El dinero que nos pedían la mitad de la cantidad de nuestro sueldo, tanto a mí y a una compañera, a ella se le despidió injustamente por... Ella tiene cáncer, que todavía no ha llegado, a lo mejor en su momento llega, pero eso fue lo que les despidió. Entonces, ¿ustedes las despidieron? Sí. ¿Cuándo las despidieron? Hace 15 días. ¿Y cuánto tenían trabajo? Lo que va del año, o sea, ya íbamos a cumplir un año con ella. ¿Qué cargo tenías que hay que necesitar? Estaba en gestión social. ¿Y ustedes las despiden y nos comentaba que es el moche? ¿Para quién eran los moches o cómo era? El moche era para el hermano, para Rubén Gaitán Díaz. ¿Y todo esto tiene pruebas? Sí. Sí. Creo que tenemos las pruebas. ¿Qué son esos? ¿Quién es de depósitos? Son los depósitos y es nada más que aquí le borró, donde nos piden la mitad del dinero. También, un 6 de enero, el hermano, Rubén Gaitán, me estuvo hablando y estaba pasando por una situación muy difícil. Fallece una persona muy querida mía y me realizó 20 llamadas para que le reglaseara el pago y no le importó el dolor que estaba pasando. ¿Y el hermano tiene que ver aquí a la relación de...